Existe un repunte de enfermedades provocadas por mosquitos, sobre todo de la malaria, dijo el doctor Enrique Medina, quien describe los síntomas. Recordemos que en nuestro país la enfermedad transmisible más importante es la malaria. Y estaba ahorita analizando los datos que reporta el Ministerio de Salud, que en el año 2020 ellos reportan 30.000 casos aproximadamente de malaria en todo el país. Desgraciadamente no especifican qué parte del país es más frecuente. Pero otro dato importantísimo a mi forma de ver es que la evolución de la malaria en los últimos tres años. Fíjese que esta cantidad de 30.000 casos es 130% mayor que los casos reportados en 2019. La persona está postrada en cama cuando tiene malaria y llama la atención de que el frío que siente, dolor de cabeza, vómito, un estado general que es siempre muy malo. El doctor Medina brinda recomendaciones para no descuidarse ante la malaria y el COVID-19. Yo quisiera llamar la atención a la persona, a la familia, al ciudadano común y corriente, a que ante este franco deterioro de la situación epidemiológica de nuestro país, nos corresponde a nosotros tomar las decisiones. Mantener, por ejemplo, fuera de basurero, en nuestro hogar, en nuestro entorno inmediato, debe estar libre de todos esos criaderos potenciales, revisar los albañales, la tea, la llanta, la pila, la macetera, donde podría estar el mosquito. Estar atento a las manifestaciones de fiebre de cualquier miembro de la familia y sobre todo, ¿verdad?, en el caso del coronavirus, tener presente siempre las 3M, que es el uso de la mascarilla, siempre hasta acá arriba, el uso del distanciamiento social de 2 metros y el lavado de manos de 40 segundos con la técnica adecuada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.